¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Les debo una disculpa, el video anterior tiene unos problemas de audio que no pudimos identificar, la verdad es que no lo quise borrar, mejor preferí hacerlo de nuevo para que ya se escuchara para todos los dispositivos, muchas personas que tienen Android no pudieron escucharlo bien, pero bueno, pasemos a lo siguiente. El año 2020 es un año realmente complicado para todos, es un año muy sui generis, pero más para la industria de las exposiciones y los eventos de transporte que desafortunadamente tuvieron que cancelarse y suspenderse. ¿Quieres saber qué ferias, qué exposiciones, qué convenciones, qué asambleas se van a generar o no se van a generar este año? Quédate aquí, aquí te lo cuento, esto es Transporte.mx. Bueno, desafortunadamente el COVID-19 ha hecho que se cancelen y se pospongan muchos eventos de transporte, unos muy importantes y quiero empezar hablando de los que son a nivel internacional. Cada dos años se hace un evento llamado IAA Hanover, que es la expo en donde más tecnología, más lanzamientos a nivel mundial se dan y precisamente esta se iba a efectuar este año 2020, el día 20 de septiembre. Sin embargo, el gobierno alemán le pidió a todas las empresas que se dedican a hacer exposiciones y eventos en Alemania, que bueno que suspendieran este tipo de actividades, por lo cual queda totalmente suspendida la IAA Hanover. Hay eventos, por ejemplo, en Canadá como el World Truck Show, que definitivamente sigue en pie, que es para el mes de septiembre y bueno, será interesante ver si Canadá va a darle permiso a las personas para llegar a ver este tipo de eventos. Sin embargo, bueno, lo que nos interesa mucho es el tema mexicano. Una de las primeras expos que desafortunadamente tuvieron que suspender y aplazar sus fechas fue la Logistics Summit and Expo, que se hace cada año, inicialmente en marzo, después se habló de agosto, julio perdón, y finalmente se va a hacer en octubre. Otro de los eventos fue Expo Carga, que tampoco sabemos hasta la fecha cuáles van a ser las fechas. Algunos eventos desafortunadamente se posponen para el año que entra, por ejemplo, el Expo Foro que organiza Canapat, la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo, que lo que busca es, bueno, mostrar cuáles son las tendencias, pero en el segmento de pasajeros, es decir, en microbuses, en autobuses. En el caso de las asambleas y reuniones específicas de transporte, por ejemplo, está el caso de Canacar, que tiene dos eventos anuales, la asamblea y la convención. La asamblea se tiene que hacer a fuerzas porque estatutariamente lo pide la Secretaría de Economía y, bueno, están viendo qué fecha se puede hacer. A lo mejor no van a invitar a todos los socios a esta asamblea, a lo mejor lo hacen un poquito virtual. Y la que sí definitivamente se suspende para este año es la convención, que era un evento un poco más social, en donde se reunían todos los socios Canacar, con la intención, pues, de saludarse y platicar un poco de lo que está pasando en el transporte. La verdad es que han sido muchos los eventos que desafortunadamente se tienen que perder. En el caso de Expo Transporte Ampact, que nos preguntaban, bueno, no toca este año. Hay una expo que parece llamarse igual, que es la Expo Transporte y Logística, que se va a llevar a cabo en Expo Guadalajara este año. Esa no es de Ampact, esta la está desarrollando Deutsche Messe, que es una empresa de eventos a nivel internacional, conjuntamente con la Expo Guadalajara. Ellos todavía tienen viva la fecha para el mes de noviembre y, bueno, vamos a ver si no tienen cualquier cambio en el futuro. Si tú sabes de algún otro evento, alguna exposición que tuvo que haberse suspendido por estos casos, bueno, pues apúntalos, por favor, aquí en los comentarios. Si te gustó el video, por favor, dale like, compártelo, suscríbete al canal. Y una disculpa para los que no pudieron escuchar el video anterior, pero bueno, estamos generando este otro. Les mandamos un saludo, quédense en casa si es que pueden y cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.